Todas las mañanas me levanto con más ganas de vivir Toco mi guitarra oigo el sol cantando mi canción En la chimenea arde el fuego como en mi corazón Tomo un cafecito bien caliente y me pongo a cantar Y esta es mi vida sencilla, rara y divertida Es la libertad, es un sueño Y esta es mi vida sencilla, rara y divertida Es poder hablar con el viento Música Y esta es mi vida sencilla, rara y divertida Es la libertad, es un sueño Y esta es mi vida sencilla, rara y divertida Es poder hablar con el viento Y esta es mi vida sencilla, rara y divertida La, 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 la Música 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 Música